Tenemos tres ideas importantes, el hombre, la mujer y los uigudón. Esa es la trialidad de nuestra cultura, ese es nuestro espíritu. Nosotros no tenemos problemas de género. El estudio, la cultura exportada de afuera nos ha impuesto la dualidad, especialmente la iglesia católica que ha impuesto hombre, mujer, Adán y Eva. Entonces en nuestra cultura es trialidad. Y eso, claro, la iglesia es muy fuerte, ha impuesto esa mentalidad inyectado hombre y mujer. Entonces, y lo que hemos hecho nosotros es respetar el rol del hombre, de la mujer y de los uigudón. No es la competencia, tú eres mejor y yo soy mejor. Por ejemplo, el hombre, pues su naturaleza es físico, trabajo fuerte. Y la mujer del hogar, que no es debilidad, sino es un rol social. Y uigudón, el intermediario. Entonces, ese es el concepto de nosotros en términos general sobre cómo funciona esta sociedad. La forma que vemos los sexos. No hay sexo débil, no hay sexo fuerte. Solo el conjunto del ser humano haciendo un rol.